¡Gol! ¡Del Madrid! Error del Barça Pelota en profundidad Para Ronaldo Puede que se haya roto mota Ronaldo en velocidad Se va Se pone delante de Víctor Valdés Y por encima Cuando sale Valdés Suave le pone la pelota por arriba Esto se llama economizar Esto se llama contraataque mortal Jugada para Ronaldo La tuvo Se fue en velocidad Se rompió Vota Y marcó Ronaldo